En un hecho violento registrado en los primeros minutos de esta madrugada de sábado en las calles 1 y 8 de la colonia Tumbenca, un taxista fue ejecutado de un balazo en la cabeza a bordo de la unidad número 38 del sindicato Tiburones del Caribe de Tulum. Extraoficialmente se dio a conocer que la víctima mortal respondía al apodo de Roy y su centro de trabajo, un lugar donde hacía sitio es el estacionamiento de Giro Negro en la costa tulumnense denominado El Gitano. Hasta ahora se sabe extraoficialmente que es ahí donde supuestamente dos hombres le pidieron un servicio y no se supo más de él hasta que se divulgó que un taxista había sido ejecutado en la avenida La Selva, muy cerca del fraccionamiento residencial Riviera Tulum y hubo cruzamientos de la calle 1 y 8 de la colonia Tumbenca. El vehículo habilitado como taxi quedó al lugar ya mencionado, muy cerca de un área verde donde personal especializado en la escena del crimen contabilizó al parecer un casquillo percutido calibre 38, el cual acabó con la vida del joven taxista. En la escena hasta las 2 de la madrugada se encontraban elementos de la policía municipal, ministeriales y personal del servicio médico forense, quienes hasta el momento no han dado razón de los responsables de este último hecho de sangre. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.